En esta época navideña hacemos muchas compras desde los diferentes productos agrícolas que vamos a utilizar para hacer nuestras comidas como lo son los plátanos o guineos, los gandules para un arrocito con gandules, las viandas que utilizamos para nuestros pasteles. También compramos regalos para nuestras amistades y nuestros familiares. Así que vida de nosotros y Jessy's Garden les exhorta a que compren local y estas son las ventajas. Al consumir productos locales estamos apoyando a nuestras familiares, amistades, vecinos, ya que son estas las personas que nos proveen estos productos frescos o artesanías. Comprando estos productos locales el dinero se queda aquí ya que el dinero que gastas se invierte en personas que tienen sus productos disponibles para nosotros y ese dinero no se va del país así que impulsa a la economía local. Al comprar productos locales también recibes un trato personalizado ya que estás de tú a tú con ya sea el agricultor o el artesano que produjo el arte que estás comprando. Comprando local también ayudas apoyando a las diferentes actividades de los pueblos ya que muchos de estos mercados agrícolas o ferias agrícolas allí es donde vas a asistir con tus familiares o amistades a comprar estos productos. Si tú interesas comprar ya sea queso huevos pan frutas o vegetales en estos comercios o pequeños negocios así como las ferias agrícolas te asegura que estás comprando un producto fresco de calidad y que sabes de dónde provino. En caso de que desees comprarle algo a un artesano sabes que estás comprando una pieza única o de poca producción que es exclusiva que tiene sus detalles ya sea tallados, camisas, carteras, jabones y todas estas cosas son hechas con amor por manos puertorriqueñas e inclusive comprar estos productos locales ayuda al medio ambiente ya que estos productos no tienen tantos empaques en plástico o cartón como los tuviesen si los compraras en las mega tiendas. Así que si eres artesano o agricultor por favor déjanos un comentario diciendo dónde van a ser tus próximas ferias o actividades para que las personas puedan adquirir tu producto. También te soltamos a que te share este vídeo para que así apoyes también las compras locales, apoyes a los pequeños comerciantes, a los agricultores, a los artesanos. Si te gustó este vídeo por favor dale like y compártelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!